Para todas las madrecitas y para todos los que no la tienen, no la han perdido, porque simplemente está allá en el cielo, donde todos algún día vamos a ir. ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, muy feliz a su lado, tengo un madre que llora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca, si me encuentro en prisión, ella me llora. Una madre que por su hijo implora, tengo madre que llora por mí. Ay, mi santa madre, bien chula ella. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en prisión, ella me llora. Tengo un padre que llora por mí. Tengo un padre que llora por mí. Tengo un padre que llora por mí.